Buenas noches, queridos oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy felices y contentos porque Jesús ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte del estado Táchira. Hoy estaremos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estamos felices, contentos porque realmente Jesús resucitó. Sabemos que tenemos un Dios vivo, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama a ustedes allí en casita y nosotros aquí que estamos finalizando lo que es este rito, el rito de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestra querida Doris. Felices Pascuas, queridos hermanos de Radio Natividad. Qué emoción, qué alegría nos da el gozo de saber que nuestro Señor, el Dios de Israel, ha resucitado. Bueno, yo feliz y yo sé que cada uno de ustedes también está disfrutando esta felicidad de esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saber de que ese Dios está vivo y que puede estar y vivir en nuestros corazones. Tenemos que abrirle el corazón a Jesús y creerle al Señor que realmente vive en cada uno de nosotros. Así es. Por eso estamos aquí, Señor, para alabarte y bendecirte con tu resurrección, porque estamos seguros, Señor, de que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, Doris. Claro que sí. Yo sé que el Señor no nos defraude. Al que confía en el Señor va a ser bendecido y somos bendecidos porque el Señor nos respalda en cada una de nuestras situaciones, de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de nuestras dificultades. Porque no solamente buscar al Señor en nuestras dificultades, también en nuestras alegrías para darle gracias. Muchísimas gracias, Señor. Y bueno, compartamos y seguimos con esta felicidad. Hoy estamos aquí, Doris, porque vamos a comenzar lo que es la novena a la Divina Misericordia. Recordemos que la novena finaliza el domingo. En el día de la celebración de la Divina Misericordia. Correcto. Entonces los invitamos a cada uno de ustedes para que nos sintonicen y sigan con nosotros esta novena durante estos nueve días. Así es. Iniciando hoy en el primer día. Nos vamos a disponer ustedes en casita. Yo sé que bueno, nos han seguido toda la programación durante esta Semana Santa, que está realmente el culmen de la Semana Santa. Es hoy que está resucitando ya nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a empezar a vivir lo que es la Pascua, lo que es esa alegría de que Jesús está vivo, que ya Jesús se encuentra en los sagrarios, que está allí, que murió y ya resucitó. Es esa celebración hermosa que el Señor, a través de que Él, pues nosotros podemos comerlo, disfrutarlo, comerlo y degustarlo para que sepamos que el Señor sigue vivo en nuestras vidas. Así es. Por eso es que tenemos que darle gracias por cada Eucaristía en que Él está entre nosotros, porque Él nos da a comer de su pan y a beber de su sangre. Bueno, Dori, yo no sé cómo te sentías tú, pero yo cuando estuvo, que ya el Santísimo fue retirado de lo que es el Sagrario, yo sentí mucha tristeza, Dori. De verdad que sí, porque era saber como que estábamos como que solos. O sea, no era fácil, de verdad, saber que el Señor, pues, estaba pasando por esa situación, conmemorándolo, lo que era la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Después de haber vivido con Él esos momentos tan tristes, tan agobiantes, y bueno, ahora con el gozo de saber que Él está entre nosotros y que Él va a seguir entre nosotros. Por eso tenemos que abrir hoy más que nunca nuestro corazón para que Él siga viviendo entre nosotros y nosotros poder estar allí junto a Él. Decía hoy una persona que me comentaba, decía, vengo de celebrar lo que es la resurrección ya en su parroquia. Y el padre decía, bueno, ya pueden ir a dormir en paz, pero no pequen. Entonces, vamos a tratar de aprovechar ahorita esta resurrección de nuestro Señor y tratar de, pues, ese cambio que nosotros, el Señor nos ha regalado a través de estos 40 días de preparación, a través de lo que fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y hoy la resurrección. Así es. Después de vivir todos estos días grandes, grandes porque estuvimos acompañándolo y consolándolo durante toda su pasión, durante su muerte. Y hoy nos llenamos de gozo porque Él vive entre nosotros. Por eso, viva el Dios de Israel. Así es, Dori. Bueno, nos disponemos a lo que es la novena de la Divina Misericordia. Vamos también, con mucha fe, vamos a colocar todas nuestras intenciones. Vamos a comenzar. Novena a la Divina Misericordia. El Señor me dijo, reza esta coronilla durante nueve días antes de la fiesta de la Misericordia. Debe iniciar el Viernes Santo. Durante este novenario, concederé a las almas toda clase de gracias. Se comienza, eso es lo normal, ¿no? El Viernes Santo, pero lo vamos a comenzar hoy sábado para nosotros finalizarla el domingo. El día de la celebración, exacto, de la Divina Misericordia. Y bueno, así como vivimos esta Semana Santa tan hermosa, pues también vamos a estar a los pies del Señor en la novena de la Divina Misericordia, porque es algo hermoso y allí se encuentran muchas gracias. Es el amor del Señor. Es el amor del Señor. Así es. Yo estoy feliz hoy, Dori. Yo de verdad siento gozo en mi corazón, porque el Señor ha resucitado, porque pude tomar la comunión y yo me sentía, pues, como blanca, blanca, como la nieve. Así es. El Señor es hermoso, grandioso y bueno, como no hacer esta novena de la Divina Misericordia solo para alabarlo y bendecirlo a Él. Amén. Bueno, comenzamos. Novena la Divina Misericordia que Jesús me ordenó escribir y hacer antes de la fiesta de la Misericordia. Empieza el Viernes Santo. Deseo que durante esos nueve días lleves a las almas a las fuentes de misericordia, para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesitan para afrontar las dificultades de la vida. Y especialmente en la hora de la muerte. Ahí no vamos a agarrar nosotros el Señor, porque podemos tener todas las personas que tengamos a nuestro alrededor en la hora de la muerte, pero siempre estaremos solamente contando con el Señor y la Santísima Virgen. Amén. Cada día traerá, gracias a mi corazón, a un grupo diferente de almas y las sumergirás en este mar de misericordia, de mi misericordia. Y a todos y a todas estas almas yo las introduciré en la casa de mi Padre. Imagínese esa promesa tan hermosa, Dori. Lo harás en esta vida y en la vida futura. Y no rehusaré nada a ninguna alma, que traerás a la fuente de mi misericordia. Cada día pedirás a mi Padre la gracia para estas almas con mi amarga pasión. Jesús, no sé cómo hacer esta novena y qué almas introducir primero, en tu muy misericordioso corazón. Y Jesús me contestó que me diría, día por día, qué almas debía introducir en su corazón. Hoy tráeme a toda la humanidad y especialmente a todos los pecadores y sumérgelos en el mar de mi misericordia. De esta forma me consalaré de la amarga tristeza en que me sume la pérdida de las almas. Jesús, tan misericordioso, cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos. No mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos en la morada de tu muy compasivo corazón y nunca nos dejes salir de él. Te lo suplicamos por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Oh, omnipotencia de la divina misericordia, salvación del hombre pecador. Tú eres la misericordia y un mar de compasión. Ayudas a quien te ruega con humildad. Padre eterno, mira con misericordia a toda la humanidad y especialmente a los pobres pecadores que están encerrados en el corazón de Jesús lleno de compasión. Y por su dolorosa pasión, muéstranos tu misericordia para que alabemos su omnipotencia por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la coronilla de misericordia. Vamos a colocar todas las intenciones, todas las intenciones que tienen cada uno de ustedes que están ahorita en sintonía de Radio Natividad. Vamos a colocarle todo lo que haya en nuestro corazón, todas nuestras preocupaciones, todo aquello que nos hace salir de nuestra tranquilidad. Vamos a confiar en el Señor de la divina misericordia. Vamos a colocar, especialmente ahorita que estamos viviendo y estamos pasando por esta situación de pandemia. Vamos a colocarla para que el Señor tenga piedad y misericordia de todas las personas que han contraído el virus. Por todas las personas que han muerto, por todas las personas, por todas las personas que ya salieron, para que el Señor les siga dando la fuerza, para que ya sea eliminado y exterminado este virus. Especialmente en el mundo entero, para todas y cada una de las familias que están pasando por esta situación, por todas y cada una de las familias que están angustiadas o que estamos angustiadas porque no estamos excepto de que pase a cualquiera de nuestros familiares o te pase a ti o me pase a mí o nos pase a nosotros. Vamos a confiar en la divina misericordia del Señor, vamos a sumergirnos para que el Señor tenga piedad y misericordia, que sea el Señor el que nos dé la fuerza y la fortaleza. Para que aquellas personas que están en este momento en estado crítico, para que el Señor tenga piedad y misericordia, solamente el Señor sabe. Vamos a colocar esto, esta intención, ustedes allí en casa. Yo sé que no ha habido personas que no hayamos pasado de que alguno de nuestros familiares o cada uno de nosotros hayamos pasado por esta situación. No la hay en el mundo entero. Entonces vamos a confiar en la misericordia del Señor. Vamos a confiar y vamos a sumergirnos para que el Señor siga allí al lado de nosotros y nosotros podamos confiar en Él. También por aquellas otras intenciones que no sea de la pandemia, sino problemas familiares, por los jóvenes, por los sacerdotes, por nuestros sacerdotes, para que el Señor los cubra con su sangre preciosa y los lleve a la fuente de misericordia, por nuestro obispo, por nuestro obispo auxiliar, Juan Ayala también, nuestro obispo Mario del Valle Moronta, por todos y cada uno de los sacerdotes de nuestras parroquias, para que el Señor siga derramando abundantes bendiciones, para que el Señor los cubra con su sangre preciosa, para que el Señor los siga manteniendo allí firmes en la fe, para que ellos sigan siendo aquellos sacerdotes con esa unción que el Señor les ha regalado en el sacerdocio. También por todas aquellas personas que están convalescientes, que están pasando por situaciones de salud, para que el Señor siga derramándose abundantemente en cada uno de estos enfermos. Bendícelo Señor y que seas tú pasando la mano sanadora por cada uno de ellos. Aprovechemos hoy que estamos comenzando esta novena de la Divina Misericordia. Aprovechemos, no dejemos pasar un momento de que seamos agradecidos con el Señor. Y más hoy que el Señor ha resucitado, que podemos creer más en Él, que sigamos creyendo durante, no solamente hoy, durante todo el año, todos los días, toda hora, todo minuto, todo segundo, que sea el Señor el centro de nuestra vida. Por los matrimonios, por todos aquellos matrimonios que están pasando por situaciones de separación. Para que el Señor sea el centro de esa relación. Por los hijos, por aquellos hijos que están rebeldes, que a veces como padres no sabemos qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Pero si nosotros colocamos realmente la confianza en el Señor, el Señor se va a derramar abundantemente en nosotros para poder entender a nuestros hijos y en nuestros hijos para que nos puedan entender como padres. Es ahí, es en esa confianza en el Señor, en el Señor y en la Santísima Virgen María. Porque siempre tenemos que ir de la mano de la Santísima Virgen María. Por todas aquellas personas que inmigraron, por los inmigrantes. Para que el Señor les dé la fuerza, la esperanza de que todo esto se va a solucionar. Que solamente el Señor es el único, el que tiene la última palabra. Solamente si nosotros confiamos en el Señor, Él va a derramar muchas bendiciones y nosotros vamos a ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Así es que hoy no podemos dejar de que se pase, de que nosotros podamos seguir confiando en el Señor. Que podamos sumergirnos en la misericordia del Señor. Y por todas aquellas intenciones cualquiera que tengan allí en su corazón, vamos a colocársela al Señor. Vamos a colocarle esa intención de trabajo, esa intención de un problema que haya en nuestro corazón. Cada uno de ustedes sabe cuál es su dificultad. Yo sé la mía, Doris Savera de ella, y cada uno de ustedes que nos sintonizan en este momento. Porque yo sé que, bueno, el Señor nos ha bendecido de que podamos llegar a ustedes por medio de lo que es la radio, YouTube, por Instagram, por todos los medios de comunicación. Es una bendición. Entonces, vamos a confiar en el Señor, en ese Dios maravilloso. También vamos a colocar las intenciones de nuestra querida amiga Zaira, que ella está aquí también presente. Vamos a decirle al Señor que también la sumerja en su misericordia. Vamos a decirle al Señor que también queremos que sumerja a esta radio. Y a esas grandes personas que tuvieron esa idea de construir esta obra para que llegue a tantos hogares. Vamos a pedirle al Señor por todos sus servidores que estuvimos aquí en esa gran celebración de su resurrección. Vamos a decirle que creemos en Él y que seguimos adelante, sirviéndole solo a Él para darle todo el honor y toda la gloria. Amén, amén. Sí, vamos a seguir confiando en el Señor. Vamos a seguir alegres, felices porque Jesús ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Ustedes en casa, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. No importa que nosotros estemos en casita, que no estemos en un templo porque, bueno, las circunstancias, pues, no nos lo permiten. Pero ustedes allí en casita pueden danzar, danzarle al Señor porque estamos felices porque el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amado Hijo y Señor nuestro, Jesucristo. En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para todos nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para todos nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para todos nosotros, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente inagotable de tu misericordia para todos nosotros, Jesús yo confío en ti. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti. Saludamos a la Santísima Virgen con una salve, esa madre maravillosa que el Señor nos ha regalado a ustedes allí en casita y a nosotros, a cada uno de nosotros aquí, los que estamos laburando para radio, para ustedes realmente, no para Radio Natividad, para ustedes. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias queridos oyentes por seguir acompañándonos. Vamos a hacer las letanías de la Divina Misericordia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina que brotó del seno del Padre. Confiamos en ti. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios. Confiamos en ti. Misericordia Divina, misterio incomprensible. Confiamos en ti. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. Confiamos en ti. Misericordia Divina de donde brotan toda vida y felicidad. Confiamos en ti. Misericordia Divina más sublime que los cielos. Confiamos en ti. Misericordia Divina, fuente de estupendas maravillas. Confiamos en ti. Misericordia Divina que abarcas todo el universo. Confiamos en ti. Misericordia Divina que bajas al mundo en la persona del Verbo Encarnado. Confiamos en ti. Misericordia Divina que chorreaste de la herida abierta del corazón de Jesús. Confiamos en ti. Misericordia Divina encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y sobre todo para los pecadores. Confiamos en ti. Misericordia Divina impenetrable en la institución de la Eucaristía. Confiamos en ti. Misericordia Divina que fundaste la Santa Iglesia. Confiamos en ti. Misericordia Divina que instituiste el sacramento del bautismo. Confiamos en ti. Misericordia Divina que nos justificas por Jesucristo. Confiamos en ti. Misericordia Divina que nos abrazas especialmente en la hora de la muerte. Confiamos en ti. Misericordia Divina que nos das la vida inmortal. Confiamos en ti. Misericordia Divina que nos acompañas en cada instante de nuestra existencia. Confiamos en ti. Misericordia Divina que nos proteges del fuego del infierno. Confiamos en ti. Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. Confiamos en ti. Misericordia Divina presente en todos los divinos misterios. Confiamos en ti. Misericordia Divina que nos rescatas de toda miseria. Confiamos en ti. Misericordia Divina fuente de nuestra alegría. Confiamos en ti. Misericordia Divina que de la nada nos llamaste a la existencia. Confiamos en ti. Misericordia Divina que abarcas todas las obras de tus manos. Confiamos en ti. Misericordia Divina que coronas todo lo que existe o existirá. Confiamos en ti. Misericordia Divina en la que estamos todos sumergidos. Confiamos en ti. Misericordia Divina dulce alivio para los corazones quebrantados. Confiamos en ti. Misericordia Divina en la que descansan los corazones y los miedosos encuentran paz. Misericordia Divina que infundes esperanza contra toda esperanza. Confiamos en ti. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Dios eterno cuya misericordia es infinita e inagotable. El tesoro de la compasión. Míranos benigno y millonifica sobre nosotros tu misericordia. De manera que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni perdamos el coraje. Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es amor y misericordia. Amén. 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 Y amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la Divina Misericordia. Los invitamos para que continúen el día de mañana ya el segundo día y finalizamos el día domingo, que es el día de la misericordia. Hoy estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Le acompañamos, esta servidora Jacqueline Sierra. Y Doris Viva. Muchísimas gracias y que tengan unas felices Pascuas. El Señor ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Feliz y bendecida noche para todos. Amén. Aleluya. Aleluya. Aleluya.